Hola a todos desde oposicionbomberonline.org Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 58 la cual trata sobre respiración artificial, masaje cardíaco externo Empezaremos a ver nociones sobre el Consejo Europeo de Resultación las últimas recomendaciones del 2015 pero antes de ver las recomendaciones del 2015 haremos una introducción a qué es el Consejo Europeo de Resucitación y luego veremos las recomendaciones del 2015 referente a la secuencia IRCP en adultos cuando nos encontramos una víctima en parada cardiorrespiratoria Dentro del apartado de la respiración artificial vamos a ver los siguientes asuntos qué es eso de la respiración artificial y vamos a ver las diferentes técnicas de ventilación de rescate sin aparatos, es decir, de forma manual también veremos la respiración artificial con aparatos o dispositivos veremos cuáles y cómo se utilizan cada uno de ellos Dentro de las técnicas manuales de respiración artificial veremos el boca a boca el boca a nariz veremos el boca a nariz veremos boca a estoma veremos el método de Silvester y veremos el método de Holger-Nielsen una vez que hayamos visto los métodos manuales vamos a ver qué dispositivos o aparatos nos pueden ayudar a realizar que esta respiración artificial sea más efectiva tenemos la cánula de Geddel también llamada cánula orofaringia o mejor dicho, la cánula orofaringia también llamada cánula de Geddel o tubo de mayo en el cual veremos cuál es su función en qué consiste en qué nos va a mejorar ese rendimiento vemos cómo se mide para utilizar tenemos diferentes tamaños y vamos a ver cómo vamos a medirlo y vamos a ver también cómo se coloca entre otras cosas veremos también la cánula nasofaringia veremos también cánulas endotraqueales tanto nasales como orales veremos las cánulas de tracheostomía veremos la diferencia entre tracheotomía y tracheostomía vamos a diferenciar conceptos vamos a ver el lambú o el pulmotor en detalle veremos cuál es su función cuáles son sus partes cómo realizamos un aporte de esta de oxígeno explicaremos, aunque va a estar relacionado con esto último que hemos dicho en qué consiste, qué es el reservorio y para qué se utiliza dentro del lambú o pulmotor y veremos cómo se usa cómo se apoya la máscara, etc. también hablaremos sobre el laryngoscopio qué es, para qué se utiliza y sobre las ondas de aspiración una vez que hayamos acabado con este apartado veríamos el masaje cardíaco externo en este apartado veremos los siguientes asuntos cuál es el objetivo de realizar un masaje cardíaco externo y luego veremos cómo se realiza este en niños y adultos mayores niños con una compresión más similar a la de un adulto luego también veríamos cómo se realiza el masaje cardíaco externo en niños y luego en lactantes es diferente al igual que en embarazadas en embarazadas tenemos que liberar o no oprimir unas arterias o venas que en una posición de cúbito supino el feto digamos que aplasta o comprime esas arterias o venas y en esta clase explicamos con detalle cómo se libera esa circulación para poder hacer que el masaje cardíaco externo sea efectivo todo eso lo explicamos con detalle en la clase también vamos a matizar qué pasa con las personas obesas la eficiencia del masaje cardíaco externo y sobre las personas de edad avanzada qué consideraciones hay que tener en cuenta una vez que hayamos visto el asunto de masaje cardíaco externo veríamos entraríamos de lleno ya en el consejo en lo que es el consejo europeo de la situación y veremos más adelante las recomendaciones del 2015 pero antes de entrar en las recomendaciones del 2015 vamos a ver una introducción a qué es esto del consejo europeo de resucitación veremos qué es el comité internacional de unificación en resucitación que veremos que va a agrupar a diferentes comités o asociaciones en las cuales estamos nosotros o está Europa que tiene su consejo europeo de resucitación explicaremos cada una de ellas y haremos una breve mención de las recomendaciones que ha establecido el consejo europeo de resucitación a lo largo del tiempo estableciendo cuál fue la primera etcétera vale veremos también la cadena de supervivencia ya nos meteremos de lleno en las recomendaciones del 2015 pero veremos aspectos muy generales como la cadena de supervivencia que son pues un proceso son los pasos que hay que seguir en los primeros auxilios de una forma muy simple también no está matizada pero bueno para tener una idea de cuáles son los procesos que hay que seguir en los primeros auxilios por lo tanto ya empezamos a hablar de las recomendaciones del 2015 del consejo europeo de resucitación y en este caso hablaremos de la cadena de supervivencia también hablaremos de las nuevas funciones que establece las recomendaciones del 2015 para el operador telefónico hablaremos del soporte vital básico que está muy unido a la desfibrilización externa automatizada hablaremos en detalle de todo esto hablaremos del DEA del desfibrilador externo automático donde reside su importancia y en función de los estudios que se han realizado veremos que la parada cardíaca puede ser puede tener origen cardíaco o no cardíaco como por ejemplo la falta de respiración explicaremos todo eso en la clase con detalle para luego ahora a partir de este apartado adentrarnos ya en las recomendaciones del 2015 referente a la secuencia IRCP en adultos en este apartado veremos los siguientes asuntos veremos, ya hemos dicho que los operadores telefónicos van a tener una importancia extra en estas recomendaciones del 2015 por lo tanto aquí las recomendaciones del 2015 interpreta dos situaciones en los cuales los testigos o reanimadores van a tener formación o no van a tener formación en este sentido las recomendaciones del 2015 establece una secuencia para cada uno de ellos o una premisa para cada uno de ellos vamos a ver cada uno de estos casos en el caso de que no tenga formación el operador telefónico le indicará una cosa que explicamos en la clase con todo detalle y en el caso que haya un reanimador con formación lo que se considera una IRCP de estándar de alta calidad en ese caso vamos a ver las compresiones torácicas como dice las recomendaciones del 2015 como se deben de hacer las respiraciones de rescate o ventilaciones como se deben de realizar y veremos la relación entre compresiones torácicas y respiraciones de rescate con todo detalle y nos meteremos ya de lleno en la secuencia de adultos una vez que hayamos visto cómo se realiza el RCP en adultos veremos cuál es la secuencia que hay que seguir cuando nosotros nos encontramos a una persona en parada cardiorrespiratoria y esta persona es un adulto en este caso establece un orden de actividades y luego matiza cosas más detalladamente por lo tanto en ese esquema de la izquierda que aparece de la izquierda a la derecha ya no sé dónde os aparece en pantalla pero el esquema que está en azul establece el orden para que tengamos una regla mnemotécnica sencilla pero luego las recomendaciones del 2015 establecen muchos parámetros a tener en cuenta en esa secuencia hay que tener en cuenta la seguridad tanto nuestra como de la persona de la cual estamos reanimando cómo va a ser la respuesta de esa persona cómo vamos a realizar la apertura de las vías aéreas y el control de las vías aéreas hay muchos parámetros a tener en cuenta en este aspecto el tema de la respiración cómo vamos a saber si la respiración es correcta o no cuándo hay que llamar al 112 es muy importante ya que esto varía en adultos y en niños cómo hacemos con el DEA si nosotros estamos solos actuaremos de una manera y si tenemos ayuda actuaremos de otra cuándo o cómo se inician o cuándo se inician en este caso con presiones toráficas veremos que esto varía en adultos y en niños qué hacemos cuando utilizamos el DEA cuál es la secuencia a realizar cuando ya tenemos el DEA y cuánto interrumpimos en la RCP para realizar las valoraciones y cómo vamos a realizar estas valoraciones ¿vale? y qué pasa si responde si respira pero no responde es decir, si respira y tiene un pulso cardíaco correcto pero está inconsciente en este caso se le pone en posición lateral de seguridad entonces en todo este esquema explicaremos con todo detalle toda esta secuencia en la clase a continuación vamos a pasar a ver un breve fragmento de la clase el cual trata sobre el pulmotor o también llamado AMBU vamos a ver el AMBU o también denominado pulmotor este instrumento se utiliza para permitir la entrada de aire dentro de los pulmones de una persona cuando nosotros hacíamos las respiraciones de rescate ventilaciones de rescate sabemos, ya hemos visto que introducimos el aire el aire que nosotros cogemos lo cogemos con un aproximadamente un 21% de oxígeno y cuando nosotros lo exhalamos lo exhalamos aproximadamente con un 17% de oxígeno por lo tanto si nosotros realizamos el boca a boca por ejemplo a una persona de forma manual sin el AMBU o el pulmotor estaremos introduciendo aire a la persona hasta los pulmones con un tanto por ciento inferior al normal del 17% ¿qué conseguimos con este aparato? aparte de no cansarnos que también es importante y la RCP es bastante importante el tema del cansancio estamos introduciendo aire como mínimo a un 21% cuando nosotros con una respiración de rescate sin aparato sin este aparato estamos introduciendo aire a un 17% por lo tanto estamos ganando en tanto por ciento de oxígeno que va a ser lo que la persona necesita oxigenar sus células para que se mantengan vivas vale vamos a ver en detalle este aparato el AMBU el pulmotor el cual consta de los siguientes elementos de la bola de aire o balón vale va a ser esta de aquí va a tener una capacidad que varía entre medio y medio litro y un litro no suele llegar a un litro pero más bien se acerca al medio litro y va a ser lo que nosotros presionemos y que ejerzamos una presión sobre el aire que está aquí dentro para forzarlo y que entre dentro de los pulmones de la persona de la víctima que estemos tratando vale hay que tener en cuenta si es un adulto o un niño porque si es un adulto apretaremos el balón con todas nuestra oprimiremos completamente el balón introduciremos aproximadamente un total de medio litro a los pulmones y si fuera un niño en función de su masa corporal ya lo veremos medio litro o en función de su masa corporal se puede calcular la cantidad de aire que necesita esa persona dentro de sus pulmones entonces si fuera un niño pues apretaremos un poco menos de forma manual hasta que el pecho se eleve de forma visual y no forzaremos todo el llenado del balón dentro de los pulmones vale también aparte del balón también llamado bolsa de aire tenemos la máscara facial que va a ser esta de aquí vale la cual se encuentra normalmente desmontada y nosotros antes de utilizarlo lo montamos es muy sencillo y ya se puede usar tenemos un dispositivo de entrada de oxígeno vale va a ser este de aquí y veremos ya lo hablo que vamos a tener después el reservorio el cual va a estar destinado para que el tanto por ciento de oxígeno que entra dentro al final de los pulmones de la víctima o del paciente sea mayor luego explicaremos el tema del reservorio con más detalle pero el reservorio es esto que estoy indicando a continuación esto que está aquí vale y luego tiene válvulas efectivas de exhalación vale el aire que entra necesitamos que el aire cuando nosotros creamos una una presión sobre este balón el aire entre dentro de los pulmones de la víctima y necesitamos que este balón una vez que nosotros dejamos de ejercer presión se llene de aire vale se llene de aire por una válvula que tiene detrás y el aire de la víctima tenga una inspiración pasiva sin entorpecer el paso de esa expiración que es importante para que vuelva a tener una inspiración efectiva por lo tanto tenemos aquí una válvula unidireccional que permite el paso del aire en ese sentido pero en el caso del balón no permite que el aire retorne solamente que vaya en esa dirección y a la vez permite que la expiración del paciente salga sin interferir en el aire que está en el balón vale no sé si me he explicado bien pero es bastante sencillo vale el aire del balón puede entrar hasta los pulmones de la víctima y el aire que expira saldría por esta válvula pero no permitiría que el aire de la expiración volviera por supuesto al balón ni el aire del balón entorpeciera la salida de la expiración pasiva del paciente por lo tanto esto es una válvula que permite solamente la dirección para esta zona de aquí y para esta otra permite la dirección de la expiración pasiva vale vamos a hablar sobre bueno esta es el pulmotor o el ambú visto un poquito más en grande con las partes que ya hemos dicho vale y aquí vamos a ver hablar del reservorio y del tema de introducir oxígeno dentro de la persona como ya hemos visto nuestra función principal va a ser introducir oxígeno ya que es lo que va a mantener vivos a las células del cuerpo vale si nosotros no utilizábamos ni aporte de oxígeno extra ni el reservorio introducimos un total de 21% de oxígeno vale porque nosotros estamos cogiendo aire del exterior no de nuestra expiración y por lo tanto siempre conseguimos un 21% de oxígeno si nosotros conectamos una fuente de oxígeno sin conectarle el reservorio vale imaginamos que no conectamos el reservorio e introducimos por su zona el oxígeno ¿estaremos aumentándole el tanto por ciento de oxígeno? sí pero en este caso solamente llegaremos hasta un 40 o un 60% vale porque el reservorio cuando nosotros ya colocamos el reservorio es lo que nos va a permitir que esta bolsa esté llena de oxígeno constantemente y por lo tanto cuando nosotros dejamos de ejercer esta presión entre el aire todo el aire o casi todo el aire de el reservorio a la zona del balón que es la que se va a insuflar a los pulmones de la víctima por eso este reservorio cuando nosotros introducimos oxígeno es tan importante porque pasamos si de unas proporciones mayores que el 21% estamos en el 40 o 60% pasamos a casi al 90 o casi el 100% del aire que introducimos dentro de los pulmones de la víctima tanto por ciento de oxígeno vale esto es importante porque nosotros estamos estableciendo nosotros queremos mantener con vida a una persona y contra más oxígeno le introduzcamos más probabilidades de vida puede tener a lo largo del tiempo vale por eso cuando una persona está en parada respiratoria parada cardíaca respiratoria nuestro nuestro interés principal es introducirle oxígeno contra más mejor y aquí es donde interviene el aporte de oxígeno que nosotros introducimos y más concretamente la bolsa del reservorio tiene la función de llegar incluso hasta el 90 100% de oxígeno al paciente por lo tanto estamos mejorando mucho las condiciones de supervivencia en esos casos vale ¿cómo se coloca? ¿cómo se usa? vale se coloca el paciente de cúbito supino ya hemos explicado la posición de cúbico supino realizamos si no está desaconsejada una hiperextensión de la cabeza para permitir que el aire entre bien también se podría introducir una cánula de Guedel vale la cual nos ayudaría y es completamente compatible la cánula de Guedel con el sellado de la máscara vale no interfiere al sellado de la máscara una cánula de Guedel y luego se ajusta la mascarilla ¿cómo se ajusta la mascarilla? primero se ajusta por la parte superior de la nariz y luego se ajusta en la parte inferior de la boca vale junto a la barbilla vale se pone primero se ajusta en la parte superior de la nariz y luego se gira y se pone hasta hacer un sellado completo de toda la boca apoyando la parte que estoy indicando sobre la barbilla vale esa sería la cómo se colocaría la la mascarilla del ambu o del pulmotor vale si se puede realizaremos por supuesto una hiperextensión de la cabeza que siempre nos va a ayudar a mantener vías a mantener las vías aéreas más despejadas vale sin forzarla tanto y la cánula de Geddel es completamente compatible con el uso del ambu y de los pulmotores ¡SUSCRÍBETE! ... Gracias por ver el video.